Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y sí, 350 años después, por fin me senté a grabar este video, que es el video de mi reacción a sus suposiciones o a lo que ustedes asumen sobre mí. Y pues, y también les voy a contestar algunas de sus preguntas que, este, como, o sea, una semana antes o así, antes de esa publicación, les subí también una foto preguntando si querían un video Q&A o un video de preguntas y respuestas. Entonces, digamos que, este, por respeto a esas personas, pues también les contestaré a sus preguntas en este mismo video. Así que, si les gustaría ver este videíto, obvio, quédense conmigo. Pues nada, vamos a empezar. Me tardé bastante. Obviamente, ustedes ya se dieron cuenta, pero pues estuve esperando, bueno, esperaba recibir más suposiciones sobre mí o más preguntas también. Pero, pues yo creo que, no sé, a mis seguidores no les interesan este tipo de videos. No me estoy quejando. Simplemente veo que en otros videos, tanto de hispanohablantes como de las personas que hablan inglés, como que sí les dejan muchos comentarios o suposiciones. Pero yo creo que, o ustedes no suponen nada, no asumen nada o no les interesa, no sé, lo que sea. Pero, bueno, este, y muchos de los comentarios van a ser de las mismas personas, este, o sea, las mismas personas me dejaron, este, diferentes comentarios. Así que, pues nada, vamos a estar viéndolos. Y, pues, como les dije al principio, voy a contestarles primero a sus preguntas de una publicación anterior y luego a sus suposiciones sobre mí. Y, bueno, entonces, primero el Q&A, ¿no? Tengo cuatro comentarios o cuatro preguntas. La primera pregunta me la dejó Meli B, y esa te mando muchas besos, Ibelis. Y la primera, y su pregunta es, ¿cuáles son los países que te gustaría visitar en un futuro? Híjoles, si fuera millonaria, yo creo que estaría viajando, no digo que cada semana, pero a cada rato, digamos, cada, no sé, tres meses. A lo mejor, sinceramente, me gustaría visitar muchos países, este, por ejemplo, algunos de ellos, no sé por qué, pero desde hace un rato, este, son, o sea, algunos de los países son islas. Me llaman mucho la atención las islas. Y, este, por ejemplo, me gustaría visitar Nueva Zelanda, me gustaría visitar Hawái, que, bueno, es Estados Unidos, técnicamente, pero son islas. Y, este, también me gustaría visitar tu isla, que es Curacao, y, este, Aruba, no sé, o sea, me gustaría visitar esos países. Canadá es uno de los países fríos que me gustaría visitar, y yo creo que la lista aquí no termina, pero, pues, lamentablemente, no, no soy millonaria para poder viajar tanto. La siguiente pregunta la dejó, voy a leer tal y como viene, no sé si se pronuncia así, pero, bueno, ABC1709, dice, ¿Por qué no puede quedarse a vivir aquí tu mamá? Y, no es que no pueda, pero, digamos que no quiso, al menos ahora, ella, digamos que le es muy difícil adaptarse, o le fue muy difícil adaptarse. Ya con, conforme, o sea, con el paso del tiempo ya se empezó a adaptarse un poquito, pero, imagínense, o sea, una persona que ha vivido más de 60 años en un solo lugar, este, es muy difícil cambiar de lugar y, pues, aparte, irse a un lugar completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado, tanto la comida como el ambiente como tal, digamos, las costumbres y todo esto, este, los, o sea, montones de personas que hay aquí, al menos en la Ciudad de México, y todo esto, o sea, es demasiado diferente para ella, pero ella nos dijo que, digamos que no dice que no, tal vez en unos, un par de anitos más, pero, o sea, si, digamos que no nos mudamos nosotros a algún lado más cercano a Lituania, igual ella se viene ya, pues, definitivamente para acá, y también son otras cosas que, pues, allá, este, ella tiene su departamento y tampoco quiere venderlo, pero no quiere rentarlo, entonces, son cosas también, digamos, cuestiones que se tienen que arreglar antes de irse, ¿no? Uno no puede dejar así, o sea, si ella estuviera rentando sería tal vez más fácil porque, pues, diría, pues, ya, este, al próximo mes ya me voy, adiós, o sea, no tengo nada aquí porque literalmente de familia allá no tienen a nadie, tiene dos, tres amigas y ya, entonces, pero, pues, hay cuestiones, digamos así, este, por las que no es que no pueda quedarse aquí ella o no haya podido, sino que, pues, no quiso. La siguiente pregunta me la dejó Luper Hernández 12, dice, y yo sigo con los idiomas, ¿cuál es tu prioridad en el idioma de tu hija? ¿Y qué es lo que extrañas de tu país? Pues, yo hablo con mi hija en Lituano siempre, todo el día, y, este, mi esposo dice que ella entiende más el Lituano, ¿no? Pero sí entiende el español porque sí reacciona, pero obviamente tal vez reacciona más rápido al Lituano, pero eso no me preocupa porque, pues, aquí en el ambiente, en donde sea, aprenderá el español y, este, o bueno, mejorará tal vez porque, pues, el Lituano, realmente, pues, soy la única persona de la boca de quien lo puede escuchar, aparte, pues, de su abuela, que es mi mamá cuando hablamos con mi mamá, pero, pues, es por internet, no es lo mismo, digamos que no es así en persona como conmigo. Y, este, y, ¿qué es lo que extraño de mi país? Pues, obvio, extraño a mi mamá, a mis amigos, también, de repente, extraño hasta la nieve, extraño, este, los veranos en Lituania, este, que Lituania es muy, muy bonito en verano, este, es muy verde, uno puede ir a los lagos a nadar o lo que sea, o sea, yo no nado súper mega bien, pero, sí, o sea, pasar un tiempo en la naturaleza, son varias cositas que, de repente, de repente, me entra la nostalgia y extraño. Y, la última pregunta del Q&A es de Aida17GPV, ¿por qué tardaron tanto en Lituania y por qué tu mamá no se quedó a vivir en Ciudad de México? Bueno, ya contesté a la segunda parte de tu pregunta. Y, este, ¿por qué tardamos tanto en Lituania? No tardamos tanto, sino que esta era la idea, porque, pues, no habíamos ido, o yo no había ido a Lituania desde hace cuatro años, ahora ya cuando van a estar viendo este video van a ser cinco años, digamos así, que llevo aquí. Y, entonces, este, pues, nos organizamos para quedarnos allá más tiempo, que fueron tres meses, más bien, mi esposo se organizó porque, pues, este, es más difícil, tal vez, a él un poquito, para él, pero, este, él se organizó su trabajo y todo esto. Y, este, bueno, yo también me organizé, obviamente, pero, pues, mi trabajo es desde la casa y, este, puedo hacerlo aquí en la Ciudad de México, en África, en Australia, donde sea, ¿verdad? Entonces, este, pues, esta era simplemente la idea, no había ninguna razón en particular, si se puede decir así. Obviamente, arreglamos algunos papeles que queríamos arreglar y todo esto, como, este, registrar a mi hija allá, que tuviera la, este, ciudadanía y todo esto. Y, pues, nada, para ver, para ver a mis amigos, para disfrutar de Lituania, para, pues, ver lo que se pudiera y todo esto. Entonces, pues, digamos que esta fue la razón, no hubo otra razón en particular. Y, bueno, ahorita vamos a pasar a, a, a la parte de lo que ustedes suponen o asumen sobre mí, tanto los comentarios que me dejaron en Instagram, como los que me dejaron en Facebook, en Facebook, en Facebook no me dejaron nada, de hecho, al menos yo no recuerdo, este, en YouTube. Y, voy a ver, déjenme buscar, aquí tengo un par de comentarios que busqué como hacerle también en Instagram, tiene varias cosas que yo no sabía que tenía, pero, pues, aquí encontré como una encuesta, por decirlo, y aquí me salieron dos suposiciones o dos cosas que ustedes asumen. Y una de ellas, o sea, las voy a contestar primero antes de que se me olvide, la dejó Samara22CH, me dice, amas México, y sí, amo México, realmente me encantan varias cosas del país. Y el siguiente comentario me lo dejó María Fernanda2203, dice, supongo que eres muy alta. Ahora, sí que, o sea, a mí, aquí en México, como me dicen que soy alta, yo mido en metros, o un metro sesenta y ocho centímetros, pero en Lituania es una estatura media, como un normal, o como quieran llamarlo, no soy sumamente alta realmente. En Lituania es una estatura media, hay mujeres, y hablamos de mujeres, más altas que yo, de unos setenta y cinco, de unos ochenta y todo esto, y también hay mujeres más bajitas, obviamente, de unos sesenta o así, pero estatura media es la mía, y, bueno, como en México la estatura media, digamos que es, no sé, menos que esto, o sea, menos de un metro sesenta y ocho, entonces, pues, mucha gente dice que soy alta, pero yo no me considero alta. Y seguimos con los comentarios, ahora sí que los comentarios que me dejaron debajo de mi publicación, y el siguiente comentario también es de María Fernanda2203, dice, Supongo que eres muy fresa. Yo no me considero fresa, sinceramente, o no sé qué, o sea, ¿qué es para ti ser fresa? Digamos así, por decir, siempre andar en coche, o no sé, comer en lugares solamente muy caros, entonces, o sea, no. Bueno, puedo andar en el metro, obviamente estoy más cómoda en coche o un taxi, puede ser si no es mi coche, ¿no?, o nuestro coche, lo que sea. Puedo viajar en autobús, no tengo problema, puedo comer tacos en la calle, por decir, o quesadillas, lo que sea. Sinceramente no me considero fresa. El siguiente comentario lo dejó Cici CR. Supongo que eres muy fría en tus comentarios, cuando te hacen un comentario así reaccionas cortando de una, será tal vez la forma que les educan en tu país. Los mexicanos, ya sabes, somos demasiado cálidos. Y es un conflicto que tengo tal vez, este, yo, o sea, cuando no tengo mucho que decir, digo lo necesario por decir, este, muchas gracias, saludos o cosas así. Si me dejan alguna pregunta, se lo contesto muy amable, digamos, o yo siento que lo soy, este, o como yo lo haría con un lituano, digamos así, y por eso, este, me dejó así como que, dije, pero por qué, por qué lo ven así o, este, y el conflicto también es que luego yo lo he notado, este, no en cuanto a mí, sino así he visto en internet, digamos, o en la vida así fuera de internet, de que si dices de más o bueno, eres demasiado amable, o sea, no es que seas demasiado amable, pero las otras personas lo pueden tomar mal también, o sea, no mal, sino que entenderlo de otra forma, como tú no quisieras que lo entiendan, y, este, más esto yo he notado que es aquí, o sea, en Litonia no se darían esas situaciones tal vez, por cómo somos precisamente, pero aquí lo pueden malinterpretar tal vez, ah, mira, ya, este, más los hombres tal vez, o sea, si le contestan un comentario a un hombre, este, que de repente me contestan, contestan, comentan, entonces digo, este, no quiero que lo malinterprete a usted, a que si le puse algo así de, no sé, el corazoncito en su comentario en YouTube, para decir, ah, mira, le encantó, ay, perdón, no, lo que sea, este, si me explico, no sé, y tal vez puedo parecer fría, pero no es que sea fría, sino, no, simplemente soy directa, este, contesto lo necesario, sin, no sé, sin tanto detalle, si es que, si no es necesario, digamos, no sé si, no sé si haya contestado a tu, a tu comentario. El siguiente comentario lo dejó Meli Belleza, gracias, eres una persona muy tímida en persona, y yo creo que sí, más que nada, este, con personas que no conozco, no con mis amigos, o familia, o todo esto, este, soy más relajada, obviamente, todo eso, pero con desconocidos, sí, soy muy tímida, yo prefiero que, a que se me acerquen las personas, y este, que me hablen, hagan la plática, si es una reunión, o cosas así, yo que sé, es una fiesta, lo que sea, que no he ido a ninguna desde hace un rato, pero, este, si me explico, o sea, como que no soy yo la que da el primer paso, digamos así, entonces, sí, soy bastante tímida. Y, otro comentario es de Samara22CH, como les dije, en los comentarios lo han dejado las mismas personas, casi todos, pero, o sea, se les agradece, se les agradece, obviamente, y él dice, aprendiste español fácil relativamente, y, sí, aprendí el español fácil relativamente, o fácil para mí, tal vez, este, no es el idioma más difícil que haya aprendido en mi vida, tal vez, porque fue, no sé, fue algo que yo quería, quería hacer, o bueno, este, era mi meta, tal vez, o cómo decirlo, este, aprenderlo, entonces, no me pareció muy difícil, obviamente, sigo aprendiendo. El siguiente comentario, bueno, los siguientes comentarios también son, porque volví a publicar la misma publicación, entonces, debajo de esa publicación, Samara, de nuevo, me dejó dos comentarios suyos, y el primero dice, tu bebé habla lituano, incorrecto, porque mi bebé no habla, bueno, mi hija no habla todavía, sí dice dos que tres palabras, eso no me preocupa todavía, porque ella es aprendiendo dos idiomas, y es muy normal que tarde en hablar, pero, como ya les comenté hace un rato, ella, este, bueno, parece que entiende más el lituano, o bueno, reacciona más, no es que no entiende el español, pero reacciona más rápido, a cuando yo le digo algo, y, pero bueno, no habla. Y el siguiente comentario suyo es, ¿te adaptaste rápido a vivir en México? Sí, puedo decir que sí me adapté rápido, porque no fue la primera vez que vine aquí, o bueno, o sea, cuando empecé a vivir aquí, ya había venido, y entonces, este, aquí, a estudiar, de vacaciones y todo esto, obviamente, no es lo mismo venir a estudiar o de vacaciones, pero yo creo que sí, este, me adapté bastante rápido. Y ahora vamos a los comentarios que me dejaron en YouTube, que son como seis o así. El primero lo dejó Monica Ville, y dice, yo supongo que siempre estás contenta y es muy difícil que te enojes. Saludos y felicidades por tu hermosa bebé. Muchísimas gracias y saludos para ti. Y, este, no, no estoy siempre contenta realmente, y, realmente, sí, soy muy enojona, este, tal vez no enojona explosiva, pero sí me enojo muy rápido. Trato de no hacerlo, aprender de no hacerlo, este, es lo que tenemos mi esposo y yo en común. Él es enojón, pero explosivo, y yo no, yo contengo mi enojo, digamos así, lo que no es muy bueno, dice, ¿no? Pero, bueno, este, pero no siempre estoy contenta. Más bien, tal vez, casi siempre o la mayoría de las veces sonrío. Eso es lo que tal vez a la gente hace, hace que la gente asuma que siempre estoy contenta, no sé. Pero, este, no siempre estoy contenta y soy muy enojona. El siguiente comentario lo dejó Diego El Panda. Muchas gracias. Y, yo pienso que no te gustan las películas de terror y que cocinas muy rico. Y, es cierto, no me gustan las películas de terror. Le encantan a mi esposo esas películas. Y, pues, de vez en cuando veo una que otra. Si es de día, las puedo ver. Si es de noche, prefiero no verlas. Y, este, y si cocino muy rico, bueno, esto creo que lo tendrían que decir las personas que han probado mi comida, digamos así. Yo considero que cocino rico, o al menos eso es lo que me han dicho, ¿verdad? Este, y, pues, me gusta cocinar y, realmente, bueno, supongo que sí, cocino rico. Vamos con el siguiente comentario. Lo dejó Armandina Garza. Yo, dice, yo más bien, más bien, supongo. Yo más bien te pregunto. Bueno, ahí dejó una pregunta. ¿Qué te gustaría más que tu hija, cuando llegue el tiempo, estudie en México o en tu país? Siempre he pensado yo que hay que pensar primero en ellos antes que nosotros. Realmente, este, pues, esta será su decisión. Todavía falta algo de tiempo, ¿verdad? Este, será su decisión lo que ella quiera. Obviamente, va a ser muy difícil para nosotros dejarla ir a otro país y ella se decide que ella quiere estudiar, yo qué sé, en Londres. Por decirlo, ay, me pegué. O en, no sé, en Estados Unidos, lo que sea. Yo no sé dónde vamos a estar dentro de 15 años o 20 años, lo que sea. Realmente, este, si ella decide que quiere ir a estudiar a otro país o tal vez solamente en ese otro país, digamos, puede estudiar lo que le llama la atención, pues, como dicen, ya ni modo, ¿no? Este, igual y vemos la forma de mudarnos juntos, no sé, ya veremos. Pero, sinceramente, este, la decisión va a ser suya. No le diré que no, al menos es lo que pienso ahora. La siguiente pregunta la dejo, bueno, el comentario lo dejó Patti Rangel. Dice, yo supongo que eres feliz en México. Sí, soy feliz en México. Este, tal vez un poquito cansada del tamaño de la ciudad y de tanta gente y este, pero sí, sí, soy feliz. Y la última, me parece, sí, la última pregunta o comentario me lo dejó Isi Castro. Dice, yo asumo que eres muy ordenada y sí y no. Cuando se trata de mis cosas, medio ordenada, realmente, este, no me gusta arreglar ni nada por el estilo. Lo hago porque, pues, tengo que hacerlo, digamos así. Y este, y luego, como digo, este, en el día tengo muy poco tiempo para hacer mis cosas o las cosas que quisiera hacer. No quiero perder ese tiempo, esa hora o una hora y media, más o menos, lo que duerme mi hija. Es de, no quiero perder ese tiempo arreglando mis cosas. Y cuando ella está despierta, es imposible hacerlo. Pero bueno, trato de arreglar mis cosas de vez en cuando. Pero soy, o siento que soy ordenada en cuanto al trabajo. Me gusta tener todo archivado para que me facilite, digamos, mi vida y todo esto. Entonces, en ciertas cosas sí soy ordenada y en otras no tanto. Y más nada, hasta aquí este video. Espero que no se haya hecho muy largo. También espero que les haya parecido interesante. Que hayan pasado bien este rato conmigo. Que, este, no sé, déjenme sus comentarios si la respuesta que les di a sus comentarios o a sus preguntas es la que esperaban a recibir o fue completamente diferente. Sería interesante para mí leer esto. O bueno, leer sus reacciones, sus comentarios. O digamos, a lo que yo les acabo de contestar, de decir en este video. Pues nada, suscríbanse a este, su canal. Síganme en mis redes sociales, denle me gusta a este canalito, a este más bien videíto. Y que más, a la campanita, sí. Denle ahí click para que les siguen las notificaciones de cada video que suba en un futuro. Y pues nada, les mando muchas besos y abrazos. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.